Tango, Medellín y el tango, una relación simbiótica, tango, tango arracachero, una excusa para hablar de esa relación entre Medellín y un género, una relación larga, más de un siglo ya y vamos a descubrir un poco de esta interrelación sonido, Medellín, música, cultura, mito urbano, todo eso, pero para eso vamos a hablar a calzón quitado. Tango, Arracachero, la invitación es de VHS, video, historias, sonoridades, una propuesta del Centro de Desarrollo Cultural Moravia, con esto queremos cerrar nuestro ciclo de notas, de opinión sobre géneros musicales, locales y el tango hace parte de una música que me encanta, que colecciono, que más o menos conozco y que no solamente me interesa a mí, sino que tiene un interés colectivo en Medellín, en fin, vamos a arrancar con un hit, nuestro hit va a ser un hit que es Arracachero, tiene tierra en las uñas, es un género bastante particular, subgénero, casi tango, casi no tango, en fin, hay muchas dudas al respecto, me encontré investigando esta palabra para despotricar peyorativamente de cierto tango local, un sonido hecho en Medellín, que imitaba, se parecía, copiaba o caminaba como camina el tango, en fin, esa es la historia de este género con el que empezamos este viaje por la sonoridad en Medellín, la banda que queremos presentar para ese hit que no es ni mundial, no es internacional, es un hit a duras penas, departamental. Se vendieron discos por montones, casi el 80%, en lo rural, y esta canción, guste o no guste, fue un hit local, yo valgo más. Cuando te vi, mujer por vez primera, tú me embrujaste con tu negroso brazo, besé tus labios y me dormí en tus brazos, y como un loco te di mi... El tango con Medellín tiene una historia larga, Gardel muere en 1935, accidente, una cosa mítica que hace que tengamos una relación particular con la muerte de Gardel, es anecdótico, pero no la repiten siempre, Gardel murió en Medellín, en fin, Gardel murió en Medellín, parece ser, en fin, aparte de eso, ¿qué pasa con el tango? Pasa que llega a entrar en una especie de simbiosis cultural, música hecha en el rabal argentino, que por cosas del destino cala, preciso como anillo al dedo, en la cultura antioqueña, también se arrabalizaba un poquitico, descuadrado en unas generaciones, pero a Medellín le cayó bien esa música, ese fenómeno social, empezó a entrar de abajo para arriba, y generó esa cultura de las tres M's, que es como el cliché del tango, malandrín, malevo y matón, así empieza esa historia, que empieza a subir y a subir y a subir y a penetrar todas las capas sociales, el tango se instala de una manera suavemente, ligeramente, en la cultura antioqueña, y permea quizás todos los estratos. Esa cultura del tango bravo, esa cultura del sonido recio, duro, penetró en Medellín, gustó en Medellín. Hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira, y que no hay amigo fiel. Y hay una especie de cortocircuito, porque hay dos tangos en ese sentido, el tango popular y el tango que hoy veneramos, que a veces no se equipara tanto con ese tango que tenemos en la cabeza, que asociamos, que se escuchó en los años 50 y 40 en Medellín, y que nos imaginamos y valorizamos hoy con el tango. Esa relación empieza hace mucho, muchísimo tiempo, y tiene muchos frentes de acción, bares, programas de radio, disqueras, músicos, en fin, una infinidad de actores que hicieron del tango y Medellín un espacio común donde se volvió identitario para Medellín la relación con esta música que todavía está presente. Tuvo Ires y Venires, es una música que representa bien, así sea como cliché, nuestra cultura local a Medellín. Viejo farol que alumbraste mis penas, aquella noche que quise olvidar. Y el tango va construyendo un circuito, eso es importante, una música llega, una música gusta, una música si se instala, es porque algo pasa con la sociedad, con la cultura, y hay un circuito que permite reproducir el sonido. Ese circuito tiene que ver con los bares míticos, Armenonville, La Luneta, La Gallola, Rodríguez Peña, Nueve de Julio, en fin, nos han mencionado de enorme cantidad de bares, o sea que había un circuito de bares. Entonces, las disqueras que estaban en Medellín y producían los discos que eran un éxito en toda la región, las radios, la difusión de la música a través de Hernán Recepoduque, por ejemplo, o el Negro Caro que eran profundos amantes y difusores de la música. Todas esas cosas sumadas hacen que el género empiece a instalarse y a encontrar en Medellín un caldo de cultivo. Ahora eran básicamente música que llegaba de afuera, música que llegaba de afuera, música que llegaba de afuera, de Argentina principalmente, pero había también unos sonidos locales que se empezaban a formar. En Medellín sucedía que tenía músicos, había disqueras, había músicos que producían música, y se empieza a generar un sonido, por eso hablábamos del tango arracachero, un sonido local que venía más de la música montañera, que venía un poco más de la música huasca. Como no soy marinero, no podré cruzar el mar Y esa influencia del tango en esa música también generó ese sonido arracachero, criollo, vilipendiado y mirado por encima del hombre por los tanqueros de, digamos, de peña, de circuito tanguero. Era un sonido más impuro, un sonido con el golpeteo tiki-tiki-tiki-tiki-tiki del tango, ese compás tanguero, pero con instrumentos y maneras de hacer música local. Ese sonido criollo, ese sonido mestizo, a algunas personas no les gustaba, porque era muy popular, era muy cercano a la música carrilleruda que decían, a la música huasca. Eso sucedía, pero en paralelo también habían otros músicos locales que querían sonar a tanguero argentino, tratando de replicar, así no vieran aquí guandonionistas, trataban de sonar a argentino. También existía, pero esos no tuvieron tanto éxito, fueron más populares los arracacheritos. En realidad el tango local nunca despegó en el sentido de volverse un hit, a diferencia de otros sonidos que vienen de afuera, como por ejemplo en la salsa, que ha producido salsa local, con una manera local, con un sonido local, y que luego han sido hit mundiales, el tango quizás nunca produjo ese mega hit internacional, así haya sido una música de profundo anclaje en Medellín, una paradoja del género. Yo la quiero enamorar, amarla toda la vida, con mucho tiembro en su voz, ella me dijo por mí, soy la milonga antioqueña y vivo aquí en Medellín. El tango arracachero y el tango normal y el tango argentino, en fin, cohabitaron estos sonidos y bandas como el dueto de antaño, los relicarios, Luis Penagos, el pibe Campos, el Dini, en fin, hacían tango y unos eran de un lado, otros eran del otro, pero es un sonido que se quedaba localísimo. Es que hay una imagen del tango como que fuera sensual, refinado, sofisticado, culto, en fin. Y hay una imagen del tango, mijo, puñalada, trapera. Y esos dos tangos coexisten, hay como una especie de sensibilidad contemporánea que vira hacia un tango muy elaborado y el tango de verdad que sonaba en Medellín, en la cantina que pegaba fuerte, con músicos que realmente los tangueros de círculo, de peña, de investigación, menosprecian bastante. Pero que era el sonido que pegó aquí fuerte y que se conectó de verdad. Lo que se conectó con Medellín fue un personaje como Pepe Aguirre o un personaje como Alfredo de Angelis que tocaban y eso vendían. Yo creo que tenían que pagar la regalía a la fábrica de licores a esos tangueros porque harto que vendieron de cuenta a ellos. El caso es que el tango más refinado no era el que pegaba en la cantina. Ese tango llega después y hay como esa diferencia cultural de la que vamos a hablar hacia el final de esta nota, tratando de entender qué entendemos por tango. El caso es que los sonidos de Medellín eran el sonido bastante bravo, bastante arrabalero, bastante barribajero, en el que haya una identidad popular con los contenidos de la música y con los sonidos. Esa es parte de esta historia y esa diferencia, esa paradoja está ahí aún presente. Una de las conclusiones de esta nota es que los tangueros que gustaron en Medellín, los Pepe Aguirre, los Alfredo de Angelis, eran tangueros o son tangueros que son un poco menospreciados por los cultores del género. Y en realidad el tango popular de Medellín, el que la gente recuerda, el que la gente tiene en su ADN, el que la gente tiene en su álbum mental, de lo que sonaba, era un tango más simple, con un mensaje popular fuerte, con un mensaje social también, que se conectaba con una época específica y que no es quizás la imagen que hoy tenemos muy, entre comillas, y subrayada, civilizada del tango. Esa ambigüedad nos parece uno de esos datos que está aún presente y que valía la pena mencionar en cuanto al tango local. El tango ya lleva mucho tiempo, las músicas tienen su ciclo de existencia, el tango es una música que viene de atrás, ha evolucionado, ha cambiado, hay tangos de los 50, tangos de los 60, nuevo tango, el tango que se hace ahora, tango con electrónica, en fin, ha cambiado bastante, la música evoluciona, pero esa generación original que estaba ligada al tango, la primera primera, pues a muchos de estos gestores, a muchos de estas personas que escribieron historias, desafortunadamente a sus nombres se les pone un lafidario que en paz descansen. El tango ha tenido un proceso porque ha tenido defensores y amantes y han luchado por el género y eso también es una de las razones por las que la ha vivido, porque ha tenido una base fuerte de amantes, de amores, de afectos, pero eso curiosamente también hace que lo que decíamos del tiempo que pasa, la generación original ligada al sonido, sus verdaderas, sus destinatarios originales ya no están acá y lo que queda después es como los cultores del género, una música que se ha vuelto un poco también de nicho. Las letras del tango, digamos, se quedan un poco fuera de lugar con el contexto actual social, son ligadas a otra época, a otro momento, a otra política, a otras sensibilidades y quizás la música perdura, la música sigue evolucionando, pero el tango con su sensibilidad, con su lírica, con su letra, se quedó como anclado en el siglo XX, que en Medellín hay actualmente, no enormemente, pero sí hay sonido de tango tradicional que se hace y visiones nuevas del tango que también se producen en Medellín y que nos parece de lo más interesante, es el tango vivo, coleando, sonando, produciéndose y pensándose. Son misterios de la música tango que estamos tratando no de resolver, sino de evocar. Gracias. Gracias por ver el video.